Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos como siempre para Todo Tiene Un Porqué. Primero les pido un poco disculpas, estoy un poquito resfriado, no se acerquen a mí, pero bueno, vamos cayendo de a poco. Exactamente. Tenemos tantas preguntas para hacernos y para responder que hoy vamos a ir no con una sino con tres para este programa. Por ejemplo, la primera tiene que ver con el salmón. ¿Por qué el salmón nada contra la corriente? ¿Lo saben? ¿Tienen alguna idea? No tengo idea, pero yo fui a hacer algo que está buenísimo. En un ratito les veamos. En un rato lo vamos a ver, por supuesto, me encantó. Cada uno siempre hace alguna cuestión para el programa. Otra pregunta tiene que ver con la jirafa. ¿Por qué tienen el cuello largo? Para comer, por ahí. Puede ser. Y otra pregunta tiene que ver con nuestros oídos. A veces nos zumban los oídos. Qué feo. ¿Por qué es? Vamos a hablar con un especialista y nos vamos a adentrar también en esta respuesta. Bueno, son muchas cosas. Vamos a empezar primero por los salmones. ¿Quién nos visita? Primer especialista, Cris. El doctor Matías Pandolfi. Es doctor en Ciencias Biológicas, becario postdoctoral en la Universidad de California, investigador independiente del CONICET. Sus temas de investigación son el comportamiento y reproducción en peces y el comportamiento social en animales. Bienvenido, Matías. ¿Por qué no suman los oídos? Vamos a cambiar los especialistas y le vamos a preguntar diferentes cosas a todos. La pregunta que nos dispara la cuestión es ¿por qué nada contra la corriente? Bueno, primero que hay algunos salmones que nada contra la corriente. Hay un montón de especies. Las que uno conoce, digamos, por los documentales. Nacen en realidad en el río, que es donde se encuentran más protegidos. Y pasan sus primeras etapas de vida en ese lugar, porque son lugares más protegidos, tienen menos predadores y además tienen más acceso a la alimentación. Llega un momento en donde se vuelven más grandes y ahí viajan al mar. Ese proceso es, digamos, obviamente cambian de un agua dulce con cierta densidad, con ciertas características, a un agua marina con otra densidad. Habemos un montón de diferentes especies. Con otras características y el animal tiene que ir adaptando. Y es justamente eso lo que se conoce como el cuello de botella en la producción de salmones. Que es donde las mayores animales mueren porque tienen que pasar al mar, digamos, en esas condiciones de agua diferente, totalmente preparados. Pasan al mar, según la especie, pasan 3, 4 años en el mar. Y llegado el momento de la reproducción, que va a estar asociado a la muerte del salmón, vuelven y vuelven al río donde nacieron. O sea, no es que vuelven a cualquier lugar, sino que a través de lo que es seguir los campos magnéticos de la Tierra, ellos estaban programados genéticamente para poder volver al río donde nacieron. ¿Se pueden orientar perfectamente para regresar? Se orientan perfectamente, sí, sí. Y hubo recientes experimentos que pudieron mostrar de alguna manera que salmones que nunca habían migrado, si les ponían un campo magnético artificial parecido al sitio donde habían nacido, tenían la capacidad de llegar directamente hacia ese sitio. O sea, están programados, tienen como un GPS interno y están programados genéticamente para volver, nadar contra la corriente en altura y morir luego de desovar en el sitio donde nacieron. Entonces sus crías nacen en ese mismo lugar. Igual todo eso es un cuento, digamos, muy lindo que no es tan real, porque los salmones ahora están en peligro de extinción. Lo que pasa es que nosotros no lo percibimos como un animal en peligro de extinción, porque como se cría artificialmente en Chile y en Noruega y se come, digamos, y es un alimento que mucha gente tiene acceso, no percibimos que en sus ambientes naturales están en peligro de extinción. ¿En peligro de extinción por qué es? Porque justamente, primero porque se los pescó, digamos, de manera extractiva. La pesca primero y principal. Pero bueno, se solucionó un poco el tema de la pesca a través de la cría, digamos. En cautiverio. Pero porque todo este recorrido que el animal tiene que hacer de volver a su lecho original, cuando empiezan a aparecer las represas, bueno, las producciones agrícolas que contaminan los cuerpos de agua, bueno, los animales no pueden cumplir todo ese ciclo y quedan bloqueados en distintos puntos. Por eso, digamos, es una especie que en realidad en su hábitat natural está tendiendo a desaparecer, pero que uno no lo percibe porque lo tiene al acceso para alimentarse. Matías, ¿cómo es el proceso de adaptación de un salmón? Si yo pongo un pez de agua dulce en agua salada, quizás se muera. ¿Qué tiene por lo cual puede hacerlo? Tiene que adaptarse cuando pasa al mar, sobre todo, porque en el río el animal lo que tiene es acceso al agua dulce. O sea, no va a tener problemas de deshidratación. Cuando pasa al agua marina, ahí se le tiende a ir todo el agua. Entonces el animal tiene que lubricar, por ejemplo, sus branquias para evitar la pérdida de agua, lubricar su intestino para evitar también la pérdida de agua, hacer una orina mucho más concentrada. Incluso cambia de color, como te decía, pasa de tener un color marrón, donde se camufla con el ambiente, digamos, de agua dulce, a un color más plateado relacionado con el hábitat marino. Pero como justamente los estuarios, que son estas zonas donde las aguas justamente se mezclan, el agua de mar con el agua dulce, se mezclan parcialmente, porque en realidad el agua de mar queda abajo porque es más densa y el agua dulce queda arriba. Si no hay mucha turbulencia o no hay mucha corriente, uno puede ver la fauna marina en la parte del fondo y la fauna de agua dulce más superficial, digamos. Después vamos a hacer un experimento que tiene que ver con eso, para ver cómo es que no se mezclan por la densidad del agua salada con respecto al agua dulce. Lo tenemos aquí. Pero recién hablabas de las represas y las dificultades que tienen estos peces cuando quieren regresar para reproducirse del mar al agua salada. Hay algunas represas que, viendo que esto era una dificultad, le han puesto ascensores al salmón. Y tenemos el informe, vamos a compartirlo. El salmón nada contra la corriente, pero ¿cómo hace cuando no puede? A veces ciertos obstáculos impiden la libre migración río arriba. Por ejemplo, en las centrales hidroeléctricas. Para resolver el problema, hay empresas que construyeron ascensores para salmones. Sí, exactamente eso. Por ejemplo, en Asturias, España, una empresa construyó un ascensor que ayuda a los salmones a superar un desnivel de nada menos que 17 metros. Los peces son atraídos por una serie de mecanismos que los depositan en una pecera gigante llena de agua. Ese cubículo sube los 17 metros y suelta a los salmones del otro lado de la represa. Además, el ascensor también facilita el paso en sentido inverso, es decir, en su vuelta descendente hacia el mar. Bueno, ahí está un poco lo que nos contabas vos, ¿no? Esas dificultades, en algunos casos, tratan de resolverlas de esta manera. No es lo ideal, pero bueno, de alguna manera se hace. Para recapitular, ¿no? Porque hablábamos de por qué nada contra la corriente. Nada contra la corriente porque va, vuelve del mar al agua dulce, a los ríos, a desovar. A buscar. Es una cuestión para la reproducción. Claro, va a buscar un lugar donde el agua sea más tranquila, donde no haya tantos predadores y donde pueda depositar sus huevos. Y ahí se dan las interacciones sociales más interesantes, porque los machos desarrollan unos picos muy fuertes. Se pelean mucho por el acceso a las hembras. Y cuando logran el desove, lo que hace la hembra es cubrir con una especie de arena o con una grava muy delgada esos huevos. Porque esos huevos están, según la especie, según la temperatura, pueden estar de dos a seis meses incubándose, digamos, sin ningún tipo de cuidado parental. Entonces, en ese nadado contra corriente después mueren. Y esa muerte es importante también porque esos animales terminan muriendo, se comienzan a descomponer y van a brindar toda la materia orgánica que las crías van a terminar comiendo, digamos. O sea, van a comer lo que fueron los padres, de alguna manera, y eso queda en el río y es parte del ciclo natural, digamos. Estábamos viendo y vemos algunas imágenes detrás nuestro que tienen que ver con los predadores naturales que tienen también los salmones. Veíamos un oso, bueno, algún ave también, que en este camino, más allá de lo cansador que es para el salmón agarrar contra la corriente, se tienen que enfrentar contra todas estas cuestiones. Sí, contra distintos osos. Ahí son los osos pardos que salen de día. A la noche salen los osos negros porque a los osos negros el salmón de día los detecta. Bueno, los osos pardos son más agresivos. Y hay, obviamente, todo un ecosistema que se alimenta de esto y que, como te digo, en los sistemas naturales esto se está reduciendo mucho. El problema es que esto afecta a toda la fauna, digamos, además de al salmón particularmente. ¿Cuánto vive un salmón? ¿Cuánto vive un salmón? Depende de la especie, pero pueden vivir hasta cuatro años. Si son de los que vuelven a migrar, son los que más viven. Hay salmones que no salen nunca del río y que quedan ahí, por ejemplo, y son más chicos y algunos se crían en la cuicultura. Pero de los que migran, el salmón nace, ¿a qué edad va al mar? Va más o menos, depende de la especie, también entre los seis meses o el año, digamos. Cuando se lo cría en cautiverio, se acelera, digamos. Y después tipo tres años, más o menos, regresa. Después de unos tres o cuatro años, insisto, dependiendo de la especie, regresa en ese momento al mar por este GPS interno que le indica, y nada miles de kilómetros. Algunos se estima que nada de entre 1.500 kilómetros de vuelta hacia su lugar de origen y que no es más o menos el lugar de origen. Vuelven a reproducirse y morir al mismo lugar donde nacieron. Esto que tenemos acá es... Abajo tenés un macho de salmón rojo que tiene el pico este que se desarrolla en el momento del periodo sexual y esa joroba que lo caracteriza y arriba una hembra. Matías, tengo una pregunta porque recién mencionabas el tema de Chile y Noruega que son los que más, bueno, tienen salmones en cautiverio que son los que después los exportan a todo el mundo. ¿De qué manera se hace? ¿Es parecido? ¿Tratan de reproducir de una manera similar la vida natural de un salmón? Se toman individuos reproductores, se les hace lo que se conoce como un masaje abdominal, digamos, se los puede estimular o no hormonalmente y se obtienen artificialmente huevos y artificialmente esperma. Los reproductores siguen, digamos, después desarrollándose para otra nueva reproducción y ahí tenés los huevos, ves, con los ojitos que se cultivan en agua dulce, en laboratorio o en pisciculturas, en piscifactorías, perdón, y después, una vez que están listos para pasar al mar, pasan a piletones, que tienen que estar en lugares, por eso en Argentina no se puede hacer muy bien esto en el mar, porque tienen que tener tipo fiordos, y tienen que dar las más características del Pacífico. Entonces vos tenés que tener los animales ahí con un oleaje, digamos, que no sea muy brusco, que eso es el problema en el Atlántico, que cuesta mucho más criar, todo el mundo pregunta, ¿por qué no criamos salmones? Bueno, porque no tenemos el lugar, digamos... Geográficamente no estamos aptos. Geográficamente no estamos aptos y en Chile, bueno, el país más importante es Noruega y después viene Chile, digamos, son los exportantes. ¿Se les pone, perdón, colorante a los salmones que se crian? Sí, el colorante es una parte para que la carne tenga ese color naranja o rojo. Ahí tenemos un mapa interesante donde, bueno, vemos los sitios. Claro, las principales granjas, como se les dice, o viveros donde se crían salmones en el mundo. Se les pone un colorante que es lo que le da, digamos, en algunos, por ejemplo, en Europa lo quieren más rojo, por ejemplo, entonces le da más colorante. ¿Y eso no es tóxico? No, el Senasa ha hecho todos los test y no, no. Matías, una pregunta con respecto a los criaderos. Estuve leyendo que generan esto de hacer salmón a nivel industrial, catástrofes sanitarias en el mar. ¿Por qué ocurre eso? Hay algunos problemas, lo que pasa es que la cría en este tipo de situación es la respuesta a detener la pesca extractiva, digamos. O sea, para dejar de pescarlos y quitar el recurso, se empezó a desarrollar esto, que se puede ir mejorando. Sí, hay algunos problemas ambientales asociados. Los animales, como cualquier animal que consumimos, no solo los peces, las vacas, los chanchos, las aves, están en condiciones de hacinamiento. Eso, obviamente, genera cierto estrés y hay problemas ambientales asociados. Pero bueno, esto fue una respuesta que se dio a partir de muchas investigaciones para dejar de pescarlos de manera extractiva, digamos. Bueno, esto de nadar contra la corriente, que es una particularidad, lo que hicimos vivir nosotros en carne propia, digo nosotros. Caro. ¿Cómo te fue, Caro? Es complicado. Yo pensé que era sencillo, pero fuimos a la Universidad de La Matanza. Es una de las pocas que tiene una pileta de nado contra corriente. De hecho, Meolans se entrenaba ahí en un momento. Así que fuimos a hablar con Jorge, que es el encargado de alto rendimiento del lugar. Es un lugar espectacular. La verdad que la universidad no la conocía y merece todo mi respeto porque tiene un campus enorme. La gente tiene, bueno, gente que hace competición de alto rendimiento. Está muy bueno. Intentamos nadar como el salmón y también preguntamos para qué se usa en esta pileta y eso fue lo que nos contestó. Vine al complejo acuático de la Universidad Nacional de La Matanza porque me dijeron que acá existe una de las pocas piletas de Argentina de nado contra corriente. Ya vine lista y quiero averiguar un poco más sobre el tema. Jorge, ¿cómo es nadar contra la corriente? Bueno, es una sensación diferente porque cuando te tirás en una pileta común el agua está quieta y acá el agua te viene de frente y te tira hacia atrás, ¿no? ¿Y para qué se usa? Se usa para entrenar en un lugar más estático y lo que tiene de interesante es que podés graduar la velocidad entonces el nadador puede nadar siempre a una velocidad constante que es la que el entrenador o el entrenamiento se propone. Y yo veo acá una pileta común y digo, ¿cómo funciona? Porque no veo nada distinto. Bueno, la pileta tiene un motor con una turbina que toma agua y la lanza a la velocidad que vos dispongas. ¿Y cómo te das cuenta, por ejemplo, a qué velocidad vas? Bueno, una de las formas de graduar la velocidad es en función de la cantidad de brazadas que el nadador hace. El nadador ya sabe que si hace 20 brazadas en 25 metros a tanta velocidad bueno, acá se puede graduar y saber, bueno, vas a tantas brazadas por segundo. ¿Y se puede hacer todo tipo de estilo? Sí, sí, se pueden hacer los cuatro estilos. ¿Esto simularía en algún punto lo que hacen los salmones que nadan contra la corriente? Es una buena pregunta porque no soy un salmón y nunca vi un salmón, pero creo que sí, creo que sí. El salmón me imagino que está abajo del agua. Nosotros vamos a estar más sobre la superficie. Pero vamos a ver esa sensación de nadar con agua en contra, ¿no? Que te va pegando. Bueno, vamos a probar a ver cómo hacen los salmones. Yo quiero hacerlo. Con Jorge aprendimos cómo nadar contra corriente. ¿Estuve bien? Sí, muy bien por ser la primera clase. Pasamos por esta pileta en todo, tiene un porqué. Recién se lo decíamos a Caro, es lo mejor que hace. Nada. Nada. Dijeron, no hay que hacer nada. Muy bien, no te dijo bien, ¿eh? Era Georgina Bardach. La verdad, una facilidad para... Bueno, como pez en el agua, claro. Impresionante, mi hijo. Le dijo muy bien igual. Por ser la primera vez. No, no, para mí fue espectacular lo que hice. 10 puntos. Y sentiste la... Es bastante difícil, te vas como para un costado, pero hay que tener como mucha fuerza. Los salmones son como medio musculosos, ¿no? Los que hacen esta... Y además, sí van por la superficie, porque él decía la diferencia, van por abajo del agua, ¿no? Y veíamos imágenes como van... No, no, van más por la superficie y de hecho, si se encuentran algo que los interrumpe, saltan hasta 3 o 4 metros. O sea que tienen obviamente el cuerpo totalmente adaptado para la natación y lo que comemos es esa musculatura... Exacto. Claro, riquísima. ...tan desarrollada. Y hacen algo como con la cola también, ¿no? Sí, sí, hace el movimiento de ondulación de todo el cuerpo. Y con las aletas también. Vos algo también hacías ahí con la... Yo traté de ser fiel. Bueno, vamos al experimento, ¿te parece, Mati? Por favor. Y viene Connie con nosotros. Yo lo voy a ayudar. Qué divina. Por favor, adelante. Tomá, el centro de la escena, nuestro especialista. Matías, bien. A ver. Bueno, nada, lo que vamos a mostrar es justamente... La diferencia entre el agua dulce y el agua salada. La diferencia, claro, entre las densidades del agua dulce y el agua salada. Y acá tenemos agua que, bueno, podés ponerle algunas cucharadas. Ok. Lo que vamos a hacer es, tenemos agua, sal, colorante. Vamos a hacer el agua salada del mar y el agua dulce del río. En el momento en que se mezclan. Se mezclan en el vestuario. Exacto. Entonces, obviamente le agregamos... Esto tiene que ver con la adaptación del salmón, ¿no? Que decíamos, nace en agua dulce, a los seis meses aproximadamente, un poco más, va hacia el mar, se desarrolla luego en el mar y regresa, nadando contra la corriente, al río, al lugar donde nació, por una cuestión reproductiva, de sobar y a morir. Y esto explica la riqueza que tienen los estuarios y por eso son zonas tan importantes para la conservación. Porque justamente pueden coexistir en estas dos densidades de agua, en la parte más profunda, los animales marinos, y en la parte más superficial o menos densa, los animales de agua dulce. Bueno, acá ya tenemos el agua salada y ahora sería el colorante que estamos poniendo para distinguirla. Para distinguirla, claro. Más que otra cosa, exacto. Sí. Y ahora, más que nada, cuando saques la jeringa contra la pared, despacito del otro recipiente, vas liberando el agua dulce. Sí. ¿Qué facilidad tenés con esto? Tengo una facilidad... Bueno, ahí voy. Y la música de tensión, ¿logrará Connie hacer esto? Puede fallar, como decía tu samba. ¿Podré hacerlo? Está resultando. Se le cayó el DNI. Sí, total. Ahí vemos cómo... Tu samijo. Vos hablás de tu samijo. Ahí estamos viendo cómo el agua dulce queda arriba. Exacto. ¿Por qué sucede esto y no baja? Porque la densidad, justamente, el agua dulce es mucho menor, o si querés al revés, la densidad del agua marina es mucho mayor. Y si ahí no tuvimos, si estuvieramos realmente en un estuario donde no estaríamos con una corriente o alguna turbulencia, podríamos tener coexistiendo faunas totalmente diferentes. Claro. Igual los animales en estuario, de todas maneras, se pueden adaptar a esta mezcla de agua. Pero en general, digamos, diríamos una cosa de este tipo que salió muy bien por lo que veo. Súper, súper bien. Los felicito a ambos, la verdad. Increíble. Yo le quiero agradecer a Matías por haber venido. La verdad, un placer tenerlo. Seguramente lo vamos a volver a mostrar, como le decimos a todos los especialistas que pasan por el programa, con alguna otra cuestión. Pero nos vamos a meter en otros temas. Primero, mandanos tu porqué a porqué arroba mandarinatv.com. Las redes sociales para comunicarnos, Twitter e Instagram, arroba porqué guión bajo tv. Facebook, todo tiene un porqué. Y cuando regresemos, porque tenemos que hacer ahora una pequeña pausa, nos vamos a ir con una pregunta, con una trivia para que ustedes participen. Cuando regresemos, ¿por qué nos suman los oídos? Otra pregunta que vamos a tratar de responder con especialistas. Pregunta, a ver si la saben. ¿Cuántos discos incluye el álbum El Salmón, de Andrés Calamaro? ¿Dos, tres o cinco? Ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!